Hoy hay que separar dos cosas, una es el hecho de que estamos en Navidad y queremos hacer algo lucido a ella y otra es la actividad permanente que tenemos en este centro cultural que hemos creado para beneficio de la comuna de Burles. En cuanto a la presentación, al pesebre, al registro pascuero, en fin, la estrella que hemos colocado, queremos darle un toque de alegría, de novedad, de luminosidad a la plaza de Burles, a toda la gente que pueda venir a hacer un rato en la noche. Vamos a tener un poco de música también que no molesta a nadie, música tranquila, en fin, el ánimo de tener espíritu de comporre entre todos. Yo creo que la Navidad nada refleja mejor que el espíritu que sería que prendiera en todo Chile. Hay muchas cosas desagradables todos los días con las cuales luchar y las cuales se pasan, pero hay momentos también que hay que saber convivir entre todos y todos ser amigos y todos ser una sola persona, todos sentirnos compañeros en esta ruta. Así que esta estrella simboliza el deseo personal de mi hija que me ha ayudado mucho en toda esta instalación, de Nelson, mi secretario y de muchas personas que hemos trabajado en ello. En cuanto al centro cultural, yo quisiera que se hiciera ya una tradición. En cuanto al concierto que vamos a dar, si Dios quiere, todos los días 23 de diciembre de aquí adelante. El año pasado, el señor cura del párroco, el padre Gustavo, nos permitió en la parroquia dar nuestro primer concierto oficial. Habíamos comenzado, la iglesia de San Pablo, hace unos meses antes, pero queremos que esta tradición permanece desde el tiempo. El pueblo está trabajando con mucho esfuerzo, con mucho tesón, ya hemos manifestado a usted, a la comunicación, las presentaciones que hemos hecho, el éxito que hemos tenido, pero lo mucho que tenemos que trabajar para hacer un coro absolutamente a primera categoría. Y como le repito, siempre, nunca hay que estar conforme con lo que hace, siempre hay que estar contento con el número, pero siempre hay que explicar nada más. Nunca hay que hacer por satisfecho de nada, después de estar aspirando, razonablemente, algo mejor. Dice lo que está pasando, que el coro, así lo ha captado y ensayamos mucho este mismo. Hay días que está acá, según el video, hay gente que está, que hace cuadros, que pinta, profesora de Eclés, alumnos, quieta, sanos, etc. Dice lo que está de nuevo.